7. Oli, colegui, ole, ole 7. Oli, ole, ole 8. Ta-ta y ta-ta y se te lleva 9. Oli, ole, ole 10. Ta-ta y se te lleva 11. Ta-ta 11. Ta-ta 11. Ta-ta 11. Ta-ta 12. Ta-ta 12. Ta-ta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!